Compañeros, profesores, públicos presentes, hoy vamos a ver sobre el síndrome de ASEER en la comisión de la sala de clases. Con mi compañera Ignacio Gutiérrez, Faitia Vergara y que les habla de la frecuencia. Para comenzar empezaremos con una cita anónima que dice así, ¿Quién de nosotros es lo suficientemente normal como para definir lo que se considera normal o no? Bueno, nosotros empezamos con esta cita ya que hace referencia en otro tema, el síndrome de ASEER en la comisión de la sala de clases. Para introducir, primero tenemos que saber qué es el autismo, ya que dentro del autismo está el síndrome de ASEER junto a otro síndrome de ASEER. El síndrome de ASEER viene al espectro autista y es un trastorno neurobiológico que igual conviene en los tres primeros años de vida y que procura por todo el ciclo de vida. Dentro del autismo está el síndrome de ASEER, síndrome de ASEER, síndrome de ASEER, síndrome de ASEER, autismo de alto rendimiento y trastorno de desarrollo en específico. Aunque sus similitudes son evidentes, igual se pueden detectar algunas diferencias, como en el síndrome de ASEER son coeficientes por encima de lo normal, en el autismo por debajo de lo normal, en el síndrome de ASEER el diagnóstico después de los tres años generalmente y en el autismo antes de los tres años generalmente. En el síndrome de ASEER los padres detectan problemas entre los dos años y medio y en el autismo a los 18 meses de edad. En el síndrome de ASEER desean tener amistades pero no saben cómo formarlas. En el autismo no se enfocan tanto en cómo relacionarse. En el síndrome de ASEER, el síndrome de ASEER es un trastorno del desarrollo mental el cual está dentro del autismo. El síndrome de ASEER llevó a nuestro trabajo a través de Hans ASEER, un médico autismo, el cual lo descubrió en 1944 y por su apellido se le denominó el ámbito del síndrome. El DSM-5 es un manual diagnóstico en el cual se encuentran el síndrome de ASEER junto a otros trastornos mentales y enlaceses mentales y fue creado por el APA, que es la Asociación Psiquiástica de la América. Característico del síndrome de ASEER. En la Asociación Primaria de la Interacción Social, en la Asociación Primaria de la Interacción Social, ellos y ellas quieren formar amistades pero no saben cómo formarlas. Tampoco saben distinguir si es una amistad verdadera o no. Tienen fracaso del uso y comprensión de las pautas no verbales, o sea, las presiones faciales y gestos corporeles son... y también tienen falta de empatía social y emocional. En la rigidez mental y comportamental está lo que les gusta en las rodillas, es decir, cuando se le están de las rodillas y ellos y ellas sufren mucho. Tienen intereses inusuales y repetitivos, y específicos, donde pueden tener un conocimiento ácido sobre ellos. Y también tienen movimientos estereotipados y repetitivos. Las alteraciones del lenguaje a la comunicación están de que no entienden los aspectos de ese ambiente, son... y no entienden los aspectos abstractos de ese ambiente, como el acto del amor. Son... son muy literales, si uno le habla con dos de sentido, ellos usan metáforas, ellos y ellos no los van a entender. Cualidad del síndrome de la actividad. Entre ellas está el perfeccionismo, lo que sea el me intento de ser lo mejor que pueda. En todos los aspectos, tienen una memoria extraordinaria, especialmente en el interés que hoy tienen, y tienen gran sensibilidad a los detalles, ya que se concentran más en los detalles que en lo general. Son los objetivos de ADD y lo mejor. ¿El diagnóstico y el diagnóstico? En el diagnóstico, la persona sube que le diagnostica, el psiquiatra y el neurólogo. ¿Cómo lo diagnostican? ¿Ellos lo diagnostican familiarmente o el diagnóstico y el diagnóstico? ¿Qué es el diagnóstico? Los tratamientos medicamentosos son el respiridona, la lanzafina y el alitribasor. ¿Para qué sirve el respiridona? La respiridona sirve para la irritabilidad, la lanzafina para la acción repetitiva y el alitribasor para los químicos cambianos en el cerebro. Los tratamientos alternativos son la flor de Bach, que sirve para las enfermedades físicas, psicológicas y emocionales. Los ejercicios físicos son físicos comunes y la yoga sirve para la relajación. La terapia de imanes sirve para la palma. La inclusión. Nosotras, como al principio de la presentación empezó, dijimos que íbamos a hablar sobre sobre la inclusión en la sala de clases. Ahora, volvemos a... Primero empezamos con la exclusión, en donde la sociedad excluye a otras personas con necesidades por individual. Las agregaciones es donde la sociedad está en un grupo y aparta a otro grupo con las personas que tienen. Otras necesidades. La integración es cuando la sociedad integra a las personas con necesidades, pero igual adentro de un grupo. Y la inclusión, a lo que queremos llegar, es cuando se incluye todo por igual. La inclusión entre padres. Hay que tener en cuenta de que esto no es tan fácil, de que hay que tener voluntad propia y ser constantes en esto, ya que esto no es tan fácil hacer congresos. Hay que ser empáticos, ya que nadie está igual que nosotros, su forma de actuar en cuanto a medida hay de nosotros. Hay que ser tolerantes con los ideales de los demás, ya que como ya dije, nadie está igual que nosotros. Hay que ser solidarios y solidarios para que si nuestros compañeros y compañeras se sientan más queridos, es la sala. Y acá, igual a cumple la incentivación los padres, desde pequeños, para ayudar a los niños, y también los docentes en el aula que elaboran estrategias para que se trabajan en estos dos nuevos. Inclusiones del docente. Hay maneras de... Ahora les vamos a contar unas maneras. Una manera es hacerlos trabajar en grupos, que ellos participen, pero, por ejemplo, si en una sala de clases hay alrededor de cinco niños con Asperger que suceden en algunos colegios, no es los cinco niños con Asperger colocarlos en un grupo, sino que es dispersarlos para que se puedan sentir incluidos a los demás o a pesar si tienen otras necesidades, no solamente con las personas que tienen síndrome de asperger. De otra manera, se puede en la clase hacerlos participar aptos para que de una manera se sientan más incluidos. De otra manera, igual, es de hacer pruebas diferenciadas, pero no si es más inteligente o menos, sino por ejemplo, que el niño tiene el mismo nivel, pero aprende más rápido de manera visual, que es de esa manera que le hagan pruebas diferenciadas, pero con más imágenes, o si es más de leer, con más lectura, así, de esa manera, él se puede hacer más fácil o una manera de incluirlos y no solamente hacerlos que sean como los demás. ¿Cómo incluir a un niño o niña con síndrome de asperger en la sala de clases? Primero, les voy a hablar sobre la decompensación antísima emocional del síndrome de asperger. ¿Qué es la decompensación? La decompensación es cuando el niño o niña con síndrome de asperger se descontra emocionalmente por distintas razones en las cuales se puede aplicar. Por la excesiva estimulación del entorno, o sea, que tienen los múltiples o muchos amigos, por la falta de comunicación, que esto se produce por la frustración que tienen, por la... y eso. Para ayudarlos, para ayudarlos hay que hablarles suavemente sin tanto volumen, porque hacerlo más fuerte, con un volumen más fuerte, invitarles, puede... puede operar todo. Hay que hacer contacto físico, abrazarles, para que así se sientan más relajados y que sepan que todo está bien. ¿Cuál es la simulación con una niña con síndrome de asperger? Hay que hablarles suavemente, no usa el doble sentido o metáforas o bromas, ya que ellos y ellas no lo van a entender y se lo pueden tomar a mal. Tienen que explicarles cosas como con la interacción social, por ejemplo, cómo mirar a los ojos, cómo se ve si el interno es un parque de interés y cosas de las circunstancias. Como conclusión, hay una cita anónima que dice no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y las acciones de los demás. También vamos a dejar una descripción que dice si enseñamos a reincluir, no necesitamos la gran inclusión. Gracias por su atención. Una pregunta. Acá tenemos una pregunta. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sinencio, por favor. Chicas, a mí me gustaría partir por felicitarlas por haber trabajado un tema que ustedes ven en su colegio. Y mi pregunta para ustedes es, continuando en este contexto escolar, ¿qué creen ustedes que podrían aprender de una compañera o de un compañero con síndrome de áspera? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Se pueden aprender bastantes cosas como porque imagina ellos como un mundo que se veía como su mundo ásperge uno puede aprender cómo es su mundo el mundo ásperge para ellos o cómo ellos ven el mundo. Claro. Muy bien. Un aplauso entonces para las compañeras Ignacia de la tarde y 20 cinturón de áspera. Es cierto que estamos cansados mucho.